La, 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 la que llamar, que me avisan por el busca, la siesa de la enfermera, darse prisa que en su influencia es su biela, no hay confusión. Alguien dice que eres tú, el que se ha partido un hueso, por joderme mi día libre, piche a ti no hay gente libre de acabas y de yeso, esto va a llevarlo tiempo, tú llégate por pecado, tú llégate por mi viento y pa' ver en la traje de algún, sobao, 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 que yo paro en la taora, hasta con el botiquín, cuando abrió Dios del Cielo, cuantos, cuantos bucaneros me desayunan allí. No habréis seis camaradas, sin trabajo en carnaval, de pronto todos ustedes, a doblarla, a currar, la, 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 acá le ha llegado un barco cargado de pico, taladro, espío, chaipala, temblan.